Le agradezco mucho, Ofelia Basayo, directora y cofundadora de Aurora, que esté con nosotros el día de hoy. Es una fintech que a través de una aplicación me parece que está haciendo una labor social importante. ¿Qué es lo que pasa cuando usted de verdad y puede haber muchas situaciones en las que necesita dinero y no tiene quien se lo preste? Y esto es muy importante porque no se trata de que usted se ponga en peligro, sino que va a ser a través de su propia empresa que van a tener acceso precisamente a este dinero. ¿Cómo estás, Ofelia? Muy bien, Paco. Muy feliz y muy agradecida por este espacio. A ver, cuéntanos un poquito de Aurora. Mira, Paco, en México existen 47 millones de empleados, de los cuales el 90% gana entre 3 mil y 15 mil pesos mensuales. Nosotros queremos eliminar a todas estas financieras usureras y a través de Aurora dar créditos a tasas muy bajas, de una manera muy segura, de una manera práctica, porque es a través del WhatsApp o de nuestra app, para brindar salud e inclusión financiera a la base de la pirámide, ¿verdad? Entonces, ese es el fin de Aurora. Así nace Aurora. Oye, y esto creo que ha tenido un éxito tremendo, porque van a cumplir precisamente un año, y están teniendo muchísimo éxito, de verdad, en función de la idea tan buena y de la idea, además de todo, tan incluyente. Así es. Nosotros, la verdad es que pensamos en darle contexto a la señora Lupe, que trabaja en la maquila y que su hijo se rompió un brazo. Entonces, necesita dinero para poder afrontar esta emergencia. Ella escribe un WhatsApp y se le deposita este dinero de inmediato y no la sobreendeudas, porque nosotros cuidamos muchísimo estar topados hasta un mes del sueldo neto del colaborador, precisamente para procurar eso, la salud. No la van a meter en un problema, ¿no? Por supuesto. No le van a resolver un problema ni le van a poner otro. Así es. Justamente es lo que nosotros ofrecemos, cuidar al colaborador. Y también, pues, ser incluyentes financieramente para esta gente que no tiene suficiente acceso a este tipo de créditos para solventar emergencias. ¿Pues es nada más para mujeres? No, es para todos. Para hombres y mujeres, vamos muy enfocados en el segmento de la base de la pirámide. Todos los que están en operación, en maquilas, en piso, obviamente no excluye al personal administrativo, pero es básicamente para este segmento que te comento que gana entre 3 mil y 15 mil pesos mensuales. ¿15 mil es el tope? No, 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 no hay tope. ¿Es tu mes de sueldo? Es un mes de sueldo lo que nosotros damos, no importando lo que ganen. Pero ese es el segmento al que nosotros vamos dirigidos. Porque representa el 90% de 47 millones de empleados que hay en México en este momento. Wow, el 90% de 47 millones. Sí. Ahora, ¿cuánto es el plazo en el que se puede pagar? Se puede pagar de tres a seis meses. El colaborador lo puede diferir, puede elegir en cuántos meses lo paga. También el monto, nosotros mandamos tabuladores y es muy transparente el monto que él presta, el monto que va a pagar al final y cuánto se le va a ir reteniendo como de manera quincenal, mensual o semanal según elija. O sea, no hay letras chiquitas. No hay letras chiquitas, por supuesto que no hay. Las tasas igual son súper, súper buenas. Y pues sí, nosotros entramos a través de las empresas, ¿verdad? Nosotros tocamos la puerta de la gente de recursos humanos, del departamento de finanzas o de los dueños CEOs, porque trabajamos tanto con pymes que van de 50 colaboradores hasta empresas internacionales con miles de colaboradores. Entonces, tocamos la puerta de ellos y entramos a través de ellos, de las empresas, para brindar estos beneficios al colaborador. Oye, ¿cuál es la app? ¿En dónde se puede bajar? ¿Cuál es el WhatsApp? ¿En qué empresas están? Y sobre todo también, digo, yo creo que aquí es más complicado que puedas captar clientela. Más bien necesitas captar a las empresas, ¿no? Así es. Nosotros necesitamos captar a las empresas. Y hago una invitación a todos los empresarios que me estén escuchando a que le den este bienestar, esta salud, esta inclusión financiera a sus colaboradores. Nos pueden buscar en auroramx.mx, que ese es nuestro website. En todas nuestras redes estamos como Aurora Beneficios. Y también a nuestro celular que es 552112 4043 y con mucho gusto los atendemos. Empresas, tenemos muchas, no sé, no puedo decir marcas, pero son de donas de manera internacional, repartidores que te llevan las cosas a tu casa, de paquetería, industria, maquilas. Tenemos realmente de cualquier rubro, restaurantes, no existe un límite. Auroramx.mx. Así es. Y el celular otra vez, porque lo dijiste muy rápido. 552112 4043. Pues extraordinario, la verdad que me parece una gran iniciativa. Y a la empresa no le cuesta, supongo. Tiene cero costo para la empresa. O sea, creo que es una muy buena alternativa y le van a hacer un bien. Y obviamente tienen todos los permisos de las autoridades correspondientes para darle certeza a la empresa. Claro que sí. Absolutamente todo, el marco legal, leyes en absolutamente todo. Muy bien, pues Ofelia Basayo, directora y cofundadora de Aurora, muchísimas gracias y felicidades por este emprendimiento. Gracias a ti, Paco, y a todo tu auditorio. Gracias.